Novia. Es una broma estúpida, ¿no? No, 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 no. Dime, dime. Todos sus mensajes comienzan con las mismas cinco letras. C-I-L-L-Y. Sospecho que Silvia es el nombre de su amada. Eso es imposible. Los alemanes tienen órdenes de... ...utilizar cinco letras a las alemanes. Pues este señor no. El amor te obliga a hacer cosas estúpidas, supongo. En este caso, el amor derrota a los alemanes en esta miserable guerra. ¡Lo siento! ¡No! ¡Lo siento! ¡Alan! ¡Alan! ¡Oye, oye, oye! ¡No pueden pasar aquí! ¡No quieren pasar! ¡Estamos autorizados! ¡Organ! ¡Soy John Case, club y Peter Hilton! ¡Alan! ¿Qué tal si... ¿Qué tal si Christopher no tuviera que revisar todas las configuraciones? ¿Qué tal si solo revisaran los mensajes? ¿Qué tal si... O que tengan palabras que ya sabemos que estarán... ¡Revisibles! Exactamente. Mira, mira, como este. Seis horas, clima despejado, llovió en la tarde. Heil Hitler. Eso es. Exacto. Envía, envía un reporte del clima. Todos los días a las seis de la mañana. Ahí tenemos tres palabras que sabemos. Van a aparecer en ese mensaje. Clima, obviamente y... Heil Hitler. Obviamente. Aquí está el mensaje de las seis. ¡Uf! La perilla y la derecha para las palabras. Ya, ya, ya lo sé. ¡Clima y Hitler! Sí. ¡Programaré las secuencias! Se está llorando. ¿Cuál fue el último mensaje de las siete de la mañana? H. W. W. A. A. Q. Q. Listo. Vamos. ¡Vamos! Vamos. Vamos. Ay, por Dios. ¡Alan! 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 Necesito un nuevo mensaje. El último interceptado. ¡Vamos! Gracias. B. E. ¿Listo? M, M, Y, M, S, A, I, I, C, T, T, R, I, S, O, A, Y, R, I. Ven a ver. Kilómetro Jaguar y Sofón se dirigen a 53 grados, 24 minutos norte a Snodpon, un grado al oeste. Heid Hitler. Es todo el alemán que se necesita para descifrar el código enigma. Sí.